Hola a todos, aquí estamos con la CBX400, ya la recordaréis, antes tenía un estilo Rattstyle con ruedas lisas y guardabarros próximo a la rueda, bien pegado y el propietario actual, cliente, ha decidido darle el nuevo aspecto a la moto y lo que hemos hecho ha sido colocar unos neumáticos tipo Trial, ya veis la forma, donde la marca Pirelli el modelo, a ver si lo veo, MT43, aquí estaría escrito del revés y respetando las medidas originales de la ficha técnica en 4 pulgadas por 18 mismo neumático para el delantero como para el trasero, mismas medidas, mismos índices, serían intercambiables, es decir, el mismo mismo neumático Pirelli 4.0 y MT43 entonces bueno, este es un breve vídeo en que explicamos las nuevas reformas realizadas y ha salido buen día y para probar, como veis ha quedado un espacio inferior al haber colocado estos nuevos neumáticos se ha ganado menor altura y el guardabarros trasero estaría más próximo el amortiguador está regulado al tope, es decir, para que esté bien rígido y no haya riesgo de roce por supuesto, si va el conductor con un acompañante a velocidad y hay un bache en la carretera, sí que habría riesgo de roce pero bueno, estas motos son para conducir tranquilamente, de paseo, disfrutando y no haciendo el bruto aunque también es verdad que es un motor potente de 4 cilindros, cada uno de 100 400 centímetros cúbicos y sube muy bien de vueltas, si no recuerdo mal, hasta las 12.000 vueltas una moto válida para el carret A2 y estaría en el tope de potencia con sus 48 caballos el escape marca Marvin, Marvin Race y en el escape completa y estos frenos, aunque aparentemente parezcan de tambor, son de freno de disco ventilado y lo pondría en este lado en principio, en los 80, 82 que se fabricaron en el año 82 que se fabricaron estas motos pensaron que esto era un sistema innovador, avanzado y funcional pero vamos, se ve que esto lo utilizaron durante muy poco tiempo ya que para el mantenimiento y revisión había que desmontarlo todo y no era más eficaz, se demostró que igualmente un disco sin ventilar, sin este sistema hacía la función igualmente así que bueno, y también además de los nuevos neumáticos y guardabarros aumentado en altura para una posición tipo scrambler que por cierto ya veis como sigue la curvatura perfectamente el neumático también hemos colocado un retrovisor nos pedía un retrovisor con algo más de volumen para ver mejor así que esto sería todo una moto muy graciosa una moto similar, estas apenas se encuentran son CBX 400 y también las había en 550 por supuesto, la 750 es la más conocida luego estaría la CBX 1000 seis cilindros que en esas todavía nos quedan un pan en el taller y lo que comentaba una moto similar y accesible en precio son las Suzuki GSX 550 creo que rondan los 60 caballos de potencia por lo que de potencia van sobradas excederían del carnet A2 pero por en torno a 1000€ se conseguirían lo que pasa que tienen un depósito un carenado que habría que retirar al igual que esta un depósito que sin duda queda mucho mejor una vez intercambiado y por la parte trasera como en toda la customización hay que rehacer el colín una nueva elaboración de asiento y a decidir si os gusta realizar el vaciado bajo asiento con su consiguiente recolocación de batería y elementos eléctricos que hay que reubicar todo no hay magia no pueden desaparecer los componentes sino simplificarlos y reubicarlos entonces hay gente que le gusta este vaciado y paga por ello las horas de trabajo y otros sin embargo que no es por tema económico sino que estéticamente les gusta más una moto con tapas laterales o con unos portanúmeros circulares que se os salen ver vosotros que preferiríais el vaciado que se vea la moto bien simple, sencilla y a través o sin embargo preferiríais con tapas laterales el tanque iba a decir el depósito de Kawasaki y la moto es una Honda de cuatro cilindros uno, dos, tres cuatro carburadores y cuatro filtros de aire que por cierto hemos tenido que enseñarnos unos adaptadores ya que sin ellos estarían muy próximos entre sí chocarían y no se podrían incrustar filtros de aire DNA muy similares a KN al mejor precio y según los distribuidores oficinadores de mayor calidad pero bueno la verdad que KN es una marca reconocida y si sigue a la venta por algo será por último ya la arrancamos con su llave original DBX400 esta sería la llave del bloqueo de dirección y aquí estaría le damos he puesto en on a la solida se eliminan los testigos la ha recado de momento esto sería el tirador del aire aquí activado y aquí estaría en su posición normal luces en off y a la primera la verdad que las motos japonesas funcionan como un reloj ya veis que el motor también suena perfecto y el escape más de lo mismo el escape deportivo excede en decibelios por tanto no pasaría ITV pero para modelos anteriores al año 92 pueden acudir ITV por lo menos hablo en nuestro país en España con escapes no homologados siempre y cuando no superen los decibelios máximos que serían de 94 o 96 ahora estoy en duda pero bueno esto se solucionaría poniendo silenciando más el escape existente con mismamente lana la fibra de los escapes quiero decir ya veis como funcionan también los cientos en origen los cientos venían con un color más rojo más chillón pero con el uso la lluvia y demás se van destituyendo es un tinte que se les aplica para que queden más bonitos estos filtros se podrían lavar con desmontables y lavables pero bueno lo de tintes como curiosidad que los hacen rojos de forma deportiva el mono de mortiguador de la marca YS también el número del motor la cae es significativo los cuatro escapes leitados hacia un lado y saldrían en una sola terminación ponemos las luces si es que la moto es preciosa la verdad se maneja super bien agradable de conducir los retrovisores hay muy pocos retrovisores bonitos y homologados y así juntamos la palabra económicos lo reducimos a cero estos son de la marca Fijsider bastante estéticos homologados y regulables entonces es una opción que siempre recomendamos la verdad que corre suena más que corre aquí estarían los fusibles vamos a la tapa de muchas motos que les faltaría hasta tan fácilmente de talleres no decimos actuales sino a lo largo del tiempo de revisar los fusibles han perdido la tapa vamos a que por descuido se han perdido así que bueno es bueno que las conserven a las cambas originales aquí lo que hemos hecho ha sido retirar el pobre cadena de más estético también es funcional que no se podría prescindir aquí lo que significa las pachas con un gran de los que me han traído es una lógicamente en esta moto sí con una buena restauración aquí en el video como veis la moto sin embargo era la conservada era un pequeño que es perfecto pero bueno una moto del año 82 por tanto tiene casi 40 años y esto sería una moto muy curiosa modelo especial y la hemos customizado es decir se van a ver poquísimas como estas pues nada un saludo y nos vemos